Imaginemos que no le da a Di María para llegar a la Copa América por una cuestión física, lógica y de que todos vamos envejeciendo. ¿Por qué no contar con Di María para los Juegos Olímpicos de París 2024, como uno de los mayores, y que él, siendo oro olímpico, tenga la chance de compartir toda esa experiencia?